Es una enorme alegría que esté este salón lleno que marca la esperanza que recorre la Argentina, la ilusión que recorre nuestro país, donde siento que vamos a tener la oportunidad, la enorme oportunidad de trabajar juntos aceptando tremendo desafío, el desafío de cuidar a los argentinos, cuidando los trabajos que tenemos y creando nuevos. Y eso significa expandir nuestra economía, hacerla crecer. Acá hay que premiar a aquel que se anima al desafío de exportar, de invertir, de innovar. Por eso, a partir de hoy, en la Argentina no va a haber más retenciones a la exportación industrial, porque no corresponde. Entiendo lo que vale lograr que una empresa sea sustentable, que una empresa cobije a familias y que les permita proyectarse. Pero también entiendo y conozco quién es quién. Entonces, quiero decirles que por más que no tenemos ningún moreno, ni los vamos a tener. Como gobierno tenemos los instrumentos necesarios para corregir cualquier abuso que tengamos en términos de precios. Y también voy a ser implacable, como me he propuesto y lo he dicho en el Congreso, con cualquiera que burle la ley. Yo creo que esta oportunidad que tenemos es única e histórica. De verdad podemos trabajar juntos. Entonces, quiero plantearles que tenemos claro, y todo mi equipo tiene claro, que acá los protagonistas son ustedes. Y ustedes tienen que tener claro que ese rol es muy importante. Porque si ustedes tienen éxito y ustedes crecen, ustedes le van a dar trabajo a muchísimos argentinos que hoy no lo tienen. Y le van a mejorar el trabajo a aquellos que lo tienen. Un trabajo que les permita ahorrar, acceder a la vivienda propia, educar a sus hijos, proyectar sin miedo su vida. Estoy acá porque creo en ustedes. Les pido a ustedes que crean. Muchas gracias.